Tar-tar-tar-tar Eco-Double-G Snoop Tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar Tar-tar-tar Tar-tar-tar Es este juego de mierda Ah, es la Didi va a decir Si, creo que tengo que bajar la sensibilidad No se lo que soy Ok Ok, la ve y me compro, osea más como una escopeta, ok, ya perdí la plata no? No, porque ahí va a poder mi cliente en plan para hacer un par de meses, por eso que me empieza a levantar 8 o 8 horas para hacer un plan y poder aceptar, ah 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 que ahora si hay desayuno para tenerlo listo para poder reposarnos mas rapido osea quien sabe si hacemos el desayuno cuando nos levantamos y entre el tiempo que pasa pero tu despues de una hora y media puedes hacer eso que en el medio o dos cuando van? esperes que mañana es sábado? mañana? mañana te quedo mucho amigo 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 3-8 en la primera partida pin de 18 tu maldita madre hay el pin de 18 pero esta bien sensible esa mierda esta viendo lo que se movia es cuestión de ajustar la sensibilidad que como no como no yo creo que con esto ya tengo ahora si vamos a tengo que crear 2 runas y subirlas a mas 12 potenciar a mas 12 2 runas te la llevaste casi te la llevas cambio no le di no le di echame mi rifle de asalto vamos a probar ahora mi M4 mi AR-15 mas bien uy que rico ahí tiene esta wea que pagapuntos si esto es como un Zula como un Counter Strike che pinche vaina quiero correr esta vaina no me deja no ah cierto que ahora lo tengo que sostener xd me acostumbro rapido me tendra que ahora nooo no tienes que apuntar a comer una granadita que lo tiro con tiro donde sea hombre si creo que si tengo que apuntar oh shit bueno ni tanto no marica ah esa huevada de que jala el gatil jala el cerrojo cada vez que cambia de arma como counter me cagame eso es perdida de tiempo cada vez que haces eso sacas una puta bala justo me va a respawnear aqui este man vamos escucho paso escucho paso escucho paso bueno que mas puedo hacer ah chaleco echa para aca armadura 100% ya eh ya te lo he puesto una te mas quieta vas a matar hey le cogiste mas la la bajita puta madre me bajan de una tengo una tengo una granada todavia ah cambie de arma justo ahora keep concentrate aqui habia uno puta madre me hace falta correr marica ah me falto tracking tracking es lo de la tipografia jejejeje jejejeje marica tiene una escopeta eso da lo mismo recargar o no va a seguir haciendo eso vaya le quita el kill vaya vaya nooo hp y 6% ya ya marica te vas apuntar como que es malo en este puto juego Oh, ok. Nice. Intentaba disparando como por una ráfaga, pero no suba tanto. ¿Disparar a través de qué? O sea, como que disparar sin apuntar, pero como sea más de lejos, por el... Hacer ráfagas. Hacer ráfagas, sí, medio cortas. Tampoco va la bala, pero... Más son pro, vale. Pa' abajo. Nice. Me pongo en mi perazo. No me. Excel se ve. Noю trabajo! Love hay cualquier puto, debajo hay cualquieranta de me. No mi. No me. No me. No me. ¡No! Ahora sí, ven. A la verga, me aparecen dos. ¿Cómo me hace falta correrme? Me siento tan lento. Vaya. Esto me recuerda a capturar la bandera en el Iron. ¡Vaya! 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 Puedo campear desde aquí Bien ¿Dónde está la gente? Huevón, estos más son bárbaros ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Ok Ok No En serio Perda que estafa marica Uff Me la mami Ah mira que es el segundo No fue mi primera partida oficial Pero fue mi primera partida Jugando como tal Jugando serio Más o menos serio Tratando, intentando Antes estabas marcando Estaba ahora viendo para ver La sensibilidad y tú sabes Y que era lo que podía hacer Pero la verdad que más o menos sea Ahora si puedo jugar bien Estaba mamando gallo Estaba mamando gallo Se me mecila de riso Por la cara Dirigiendose al lobby Y si yo no quiero estar en el lobby Ah, sigamos jugando ese Perfil Cada vez uno seguía La primera partida Quede como 8-8-15 Un error en el servidor What the fuck Bueno En juego En juego 6-8 Este es Team Deathmatch Y finalizando Además este que What the fuck Refresh En lobby Team Deathmatch Hangar Es que manda Vamos a ver para Tacticas o Estos huevos Van a comprar un sniper Esta vez Daño 55-100-135 Cadencia más bien Tasa de disparo 40-44 Uy, sí Granadita Me va a comprar granadita Qué más compro La pistolita No sé qué llevar M9 Daño Amor por daño 58-10-13 Uy Una globo automática Los 18 Y Qué más Cuchillo y cuchillo No Ah, sí Echale Quito Echalo para acá Ah, ya lo tengo Se supone Bueno Ok Nice Como el ZMR El aumento De Wow Me tanqueó Bueno Ya entiendo Por qué Esplotar barril Y mirarlo Ah, caray Ese era el zoom De pronto Que se decía Será Ey Ese barril Se vuelve a respawnear Bebe Yo para que lo exploto Entonces Bueno 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 te la llevaste, esta bien es automática este es Gloss 19 tienes que disparar rápido ah si es automática LOL me tanqueo con el chaleco tengo que llevar algo que haga más daño, esta vaina, 150 es algo que me tanque no busca tanque porque tengo 5 balas, debería tener 7 no marica otra vez no, no por qué no osea no sé, yo siempre veo la vaina esa ya solita si la cheita es la que más daño hace no 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 si ese cráneo no significa que le den la cara si ves allá ah ok allá también sale allá sale cuando vamos a ir a cambiar vamos a intentar salir a ver qué tal no puede ponerle tiempo no sé no sé, lo intenté no sé, lo intenté no sé, lo intenté no 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 si debo bajarle más la sensibilidad a esta vaina entonces no 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 Voy 8-6, LOL Vaya Tenemos otros snipers, unos que nos mate de bueno Es un escarache también no tu, bueno ya como anda Que asco cambiar de arma, tengo que ajustar esa vaina Voy a probar las SMG 40 la UMP, entiendo Ok 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 El poder del campeo Joda, moví demasiado, eso es lo que yo digo, tengo que bajarle más la sensibilidad Pero bueno, después lo hago No hay oportunidad una vez fallo el disparo No hay oportunidad una vez fallo el disparo No es cierto que esta web es automática Pensé que así iba a salir enseguida Porque me había pasado el piso 20 en el otro Y yo creo que me había pasado el piso 20 En el modo normal Van pasando al otro Pero pues si iba a ser solo Igual que es el piso 20 Marica por andar jugando Ok, 12-13 Bueno Marica, pindirí 17 Fíjate, que hermosura vale Da buena afuera Fíjate, que hermosura vale Fíjate, que hermosura vale